Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña Dery Caso, el día de hoy se está llevando a cabo un foro. ¿Quiénes son los que están asistiendo en este foro y de qué se trata? Muy buenos días, un saludo a los amigos de HCH, bueno el foro juvenil lo está organizando el Parlamento Centroamericano junto a la Secretaría de Mi Ambiente, nosotros jóvenes contra el calentamiento global con el propósito precisamente de llamar a la conciencia a los hondureños. Honduras es el país más vulnerable en el mundo con el cambio climático, es decir, si llueve las inundaciones son extremas y si no llueve las sequías en el corredor seco no nos deja producir a nuestros campesinos los diferentes cultivos. Entonces hoy la conciencia de este tipo de foros juveniles con los colegios, con las universidades, jóvenes contra el calentamiento global, es precisamente cambiar la mentalidad al hondureño, decirle que no bote la basura, decirle que no deje conectado el cargador de su teléfono toda la noche, ese es el propósito de nosotros, no solamente reforestar, no solamente sembrar un árbol, sino que cambiar la mentalidad y darnos cuenta que el día de la cruz ya no va a regresar, darnos cuenta que el cambio ha hecho una evolución y no favorable para nuestra tierra. Entonces Honduras por la oposición geográfica compartimos momentos muy vulnerables en este sentido, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, que somos sumamente atacados por el cambio climático. ¿Cómo están trabajando y cómo se pueden sumar a su organización? Bueno, nosotros somos voluntarios de todo el país, nosotros estamos en los 18 departamentos, perdón, en los 18 departamentos, en todos los municipios, en las redes sociales, estamos como jóvenes contra el calentamiento global, haciendo trabajos de foros educativos, siguiendo también las estrategias de gobierno que se están realizando en este momento, como agua, suelo y bosque, que es una estrategia para poder reducir, para poder mitigar el cambio climático en nuestro país, en nuestra zona, y así de esta manera nosotros hacemos los llamados en foros juveniles para poder llamar la conciencia de todos los hondureños. Muchísimas gracias, compañeros, con esa información retornamos a estudios principales de Hable Cómo Habla Televisión Digital.